Oh yeah baby, estamos aquí con Master of Disaster, con Master of Disaster, en un pinar, estamos en el Golden Forest, mal por culo, Golden Forest, wow, pero bueno, pero tío, es el japo tío, puto japo asesino, ¿sabes lo que le falta? Maldito Kira, ¿sabes lo que le falta a este juego? Eso es lo que quieres, eh, toma, a este juego le falta la típica sucia que se hacía en las películas de moteros, ¿sabes? ¿Qué es la típica sucia? Escúchame, visualízame, típica película de moteros, ¿vale? Pues apocalíptica o lo que sea, siempre hay algún tipo de escenita, bien tío, ¿por qué no le has dado el botón de saltar? No sé, pero eso cuenta como bad clip, ¿no? Supongo ¿Algún tipo de escenita, tío, en el que aparece un motero con una cadena dándole al motero que tiene al lado, ¿sabes lo que quiero decir? Ah, sí, típico, sí, típico, típico Mad Max Esto falta aquí, eh ¡Wow, what! ¡Perdona! ¡Perdóname! El cabezahueca, literal Acabo de saltar un tronco No, 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 no Acaba de atravesarte el tronco No, no, y luego salta otro Sin darme cuenta Esto se está complicando ya, eh Yo no sé si me voy a hacer Ahí está, ahí está, ahí está Pilla la... Tío, a ver, piña el tronco Se ha caído, se ha caído, le adelanto Yo paso por izquierda Derecha Es curioso que se caigan, ¿sabes? Lo estuve hablando con un colega que es programador Es muy, muy fácil hacer una inteligencia artificial perfecta Que te gane siempre Pero no es una gracia Claro, exacto Eso no es lo que quieren los jugadores Los jugadores quieren un reto justo Exacto Quieren un reto humano, un reto con fallos Es curioso que el reto humano sea un reto con fallos, ¿sabes? Es, es... ¡Hala, chaval! No somos máquinas, ¿no? No, claro, es cuando menos paradójico Tenemos el error programado en nuestra... Tomar por culo Están muertos La día estoy vivo A no ser que me la juegue Saca las cadenas, joder Que no tengo... Me voy a sacar la polla del negro este ¿Qué estás diciendo? Mira, ya estás en el final Ya estás en el final Una, no caer y ganar No caer y ganar No caer y ganar Es muy fácil No caer y ganar No caer y ganar No caer No caer No ca... Por favor No caer y ganar Gracias Al final sí que vas a ser el Master of Disaster Sí, el Master of Disaster Hay una hoguera ahí Como una hoguera está riendo una tienda de eso, chaval Están haciendo una ofrenda a los dioses, tronco Mira, mira Son pirámides Bueno, son pirámides Soy de la derecha, no sé cómo lo podemos llamar Iluminare Atención que me puedo hacer el juego ahora mismo, ¿eh? ¿Vas a creer que haces el juego? Es la... es la... es la... es la... es la... es la...Mountain Village Oh, estás luchando contra Nicky... ¡Fíjate la final! ¡Buen competición, Nicolás! Chuyos, pareces la de Dianne World. O sea, mejor es la de... ¿Sabes cuál te digo? La de... Yo, 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 yo... Yo, yo, yo... Estoy enamorado de esa, tío. Ahora todo el mundo me dirá, ¿pero qué dices? ¿Esto es una marciana, tal? ¿Es una reptiliana? Por eso. Todo el mundo está enamorado. ¡Que no se ve una mierda! Me han hecho ventisca, tío. Pero ventisca con niebla. O sea, ¡wow! Por favor. Te iba a decir, te lo juro. Te lo juro, ¿eh? Te iba a decir, en la segunda vuelta intenta meterte por la casa. ¿En la segunda vuelta? Ah, jaja. ¿Que no? ¿Que no? No es jaja. ¡Casi, casi! Tronco, tronco. Tío, que no veo. Que, que... Tío, me faltan los antinieblas aquí. ¡Sayonara! ¿Sabes? Es curioso que... ¿Sabes? O sea, es como muy reivindicativo el juego. O sea, es en plan la final más batallosa es como una mujer y un negro, ¿sabes? En plan... ¿Qué estás diciendo? Es que el juego reivindica cosas. No. No, la discriminación positiva no deja de ser discriminación. Aplícate el juego. Estamos dentro de un iceberg. Pero bueno. Estamos dentro del iceberg. Del iceberg. Sember. Itadakimasu. Tengo que elegir. ¿Dónde estamos? ¡En la jugada! Dios, Dios. Mira la música, tío. Estamos yendo por carretera con tablas de snow. Tócate ahí la polla. Ahora viene un... Ahora viene un camión. Tío, no me va a servir una concha verde o algo de eso. A este juego le falta el cadenas. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, a lo loco. Sí, 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 sí. ¡Woooh! Sí, 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 sí. ¿Cómo hemos visto el atajo? Ya verás el señal. Yo es que la veía que me la iba a comer. Estoy haciendo snow por hierba y arena, tío. Snow por no me da la gana. Para eso soy el master of disaster. Y ahora voy a ir por aquí. ¿Dónde voy a acabar? Nadie lo sabe. Me he matado un estero. ¿Le has olvidado el tío, no? Vas a acabar en el hospital. Sí, estoy muerto ya, ¿no? Que no, que no, que todavía puedes ganar. Si vas primero. Sí, pero estoy muerto. No caer y ganar, no caer y ganar. ¿Qué es eso? ¿Qué coches? Es un diablo ahí enterrado, ennievado. ¿Un qué? ¿Un diablo? Un Lamborghini diablo, tío. Ah. Oh, me he roto el tobillo. Perdón, ¿por qué ha muerto? Se está ahogando el polígono. Se está ahogando el polígono. Míralo, mira la sombra. Es el poder de las texturas, ¿eh? El polígono es lo que se ve de verdad. Eso pasa con... Es como la ropa. Te engaña. Luego te la quitas y de repente estás por. Exacto. Yo por eso siempre voy de negro. Exacto. Yo por eso nunca voy a la playa. Aparta, mujer. Aparte de mí, mujer japonesa. No porque sea mujer, sino porque, ¿sabes? Yo no, ¿sabes? Yo soy, yo no soy, ¿sabes? Yo soy un tío muy... A mí, ¿sabes? A tope Hillary Clinton y esas cosas. ¿Y Levinsky qué? Por ahí, por ahí, por en medio. Boom. 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 Jesús, chaval. Señores te han tenido que romper el cuello. Tú, que es la última vida que me queda. A tope Hillary Clinton, dice. ¿Cómo se llama esta mujer? Mucho mejor que Donald Trump. Ada Colau. ¿No? Mucho mejor. Cállate, que está ganando votos por un tubo, tío. Lo vi el otro día en las noticias. La gente es imbécil. Pero, ¿sabes que ahora son las primarias, no? Que no son las elecciones de verdad. Ya no creo que gane ese señor, pero el hecho de que haya tanta gente que les vote... Bueno, bueno, bueno. Bien, te has ido por ahí por variar, ¿no? Claro, tío, para que la gente vea la variedad de escenario que hay aquí dentro. Esta música, escúchala. Escúchala. Vale. Es como de anuncio... Si no te caes, no la escuches. Escúchala. Es como de anuncio de juguete que intenta venderte algo que mola mucho. ¿Pero por qué se cae todo el rato? Que mola mucho menos de lo que en realidad mola. Escúchalo. Yeah, aprende a jugar con los gobos supersónicos. ¿Sabes lo que quiero decir? Podrán saltar, romper, destruir. Lánzalos contra la pared y haz enormes agujeros. Tus padres te echarán de casa mucho antes de los 22. A los 14, niño, estarás fuera. Y la música, tío, es que es genial. Y más último, muy último. Sí, solo hay último primero, no hay otra opción. ¿Qué coño es C? C es... ¿Competitor? Es competitor. Hay un tubo gigante. Super Mario va por ahí. Te mata, te gana. Estamos en una ciudad desierta. Esto no ha acabado hasta que... Vas a 120 kilómetros por hora en un snow. Claro, chaval. Uy, uy, uy. El diablo, el diablo. Ahí está, has pasado a Niki Karisimas. A 120 kilómetros por hora te caes y te mueres. Please understand. Nintendo is trying to... Venga, coño. ¿Dónde está la niña? Pues, muy adelante. Cuidado, el gordillo. Has perdido. Ha desaparecido la chica. Ahí está. Es que la 64 no tiene tanta capacidad de renderizado, ¿sabes? O sea... He perdido, tío. Contra la japonesa. Mira, Tommy Hilfiger. ¿Qué? ¿Has visto eso? No, ¿qué ha pasado? No he enterado. Te juro, estaba mirando de Tommy Hilfiger. ¿Qué pasa? Se ha vuelto loco. Bueno, tendríamos que meter un nombre, ¿no? Mete, mete un nombre. A, B, C, D. No, tío. Vamos a poner... Pero si luego esto se borra. ¿Esto tiene memory card o qué? Fe de Falkrum. Fe de Falkrum. La fe. T de Tycoon. Y... Y dos. ¿De qué somos dos? Fete dos. Fete en dos. Fete, Fete. Fe. La fe. Míralo. Somos los primeros. Ead. Dead. En Crystal Pins, en Golden Forest, en Mountain Village y aquí. Somos los primeros en todas partes. ¿Cómo voy a ser el primero en la última pantalla? Siempre digo. ¿Me lo explican? Porque el récord, el récord que lo tenías tú antes. Ahí os ha visto. Es que se lo hice el año pasado, ¿no? Claro. Ya está. Aquí no hay feature de guardado, como yo digo. Ya está. No hay más juegos. Estamos un contest. Trick attack, trick attack. Tienes que hacer trucos. Unos trucos. Trick attack. ¿Qué es lo tío? Trick attack. ¿Me recuerda? Este es el mismo señor que dobló a el F-0X. F-2. Awesome. Falcon. ¿A quién vas a coger? Coge a Niki. A Niki. Niki que nos la ha liado. Aquí va. Aquí va. Ya mi y esta. A mi chiva. Y nos anda. Pero tiene cero power. ¿Y para qué quieres power? El power. El power. El power. Todo el power. El power. El power. El power. El power. Mira, mira, mira. Mira que subliminal. Eso de ahí. Eso de ahí. ¿Like? Laguna. ¿Qué? Eso de ahí es lo de banda. No, no, no. Ese. El rojo y el blanco. ¿Qué me quieres decir con eso? Es el símbolo de Tommy Hilfiger. ¿En serio? Claro. Míralo en internet. El product placement primitivo, tú. ¿What's up? Yo. Yo. Nika. Yo. Yo. Oye. ¿Vamos a elegir uno? Por ejemplo, a Kaisuke Kimachi. A Niki Yamatsuki, coño. A la chica. A Niki Yamatsuki. Claro que sí. Pero, pero, el trick attack lo vamos a hacer mañana. ¿En serio? Bueno. Un poquito de... De... ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se llama? ¿Hype? No. Cuando... Cuando... ¿Hype? ¿Previous? No. ¿Cómo se dice, joder? ¿Next time? No. No. ¿Cómo se dice? No sé. Cuando creas expectativa para algo. Hype. Un poquito de... No sé. Ay, no sé, tío. He olvidado cómo se utiliza mi propio idioma, macho. ¿Un poquito de qué? Que no lo sé. Un poco de... Expectativa. Un poco... Creando expectativa. Sí, sí. Esa era la palabra. Expectativa. Mucho más triste de lo que... Prefiero hype. Creando hype. What's up? Capitán... I don't... No.